Música Parece que los diputados y los locales del PRI se fueron de viaje, me estaba diciendo, ¿a dónde Román? Oye, se fueron al Distrito Federal, ni más ni menos, a una reunión, mira ahí está la bancada del PRI en Baja California, encabezada por René Mendívil, nada más y nada menos, Chico Magnofario Beltrán. Y acá en privado, mira acá. Entonces, ¿sabes qué? Estas fotografías dicen más de lo que aparece en el cuadro. No, no, pues el lenguaje político es Aguas, Joaquín. René, no, es que René trae con qué, la verdad, y te la deben, René, entonces, no nos lo queremos dejar pasar en blanco. Quería comentarte también... Sí, porque es muy sintomático, ¿no? El que vaya a la bancada en pleno y, bueno, el coordinador. Si se están peleando la Cámara de Diputados y las senadoras, ¿a dónde va a ir el Papa? Imagínate. No más.